¿Qué ocurrió con tu participación en la República Dominicana? Están todo el tiempo comunicándose y todo lo que tú haces tiene el visto bueno de Leopoldo. Leopoldo y yo somos, por supuesto, muy amigos, él es el líder de mi partido, yo lo reconozco como tal, él me solicitó que yo asistiera en representación de la organización a este proceso en el cual creímos.